Señores, y para hablar de ahora mismo, en breve entraremos en contacto con lo que está pasando en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, interrogatorios a ex empleados de la ONSA. Y en pantalla las imágenes de cómo en las próximas horas se podría dejar en libertad a Henry Martínez, el hermano de Marlin Martínez, y supuestamente sería utilizado como testigo del Ministerio Público en el caso que se le sigue a los imputados del asesinato de la adolescente Emily Peguero. Y es que el mismo fiscal Regis Victorio ha confirmado que él será testigo, o sea, será testigo en contra de su hermana, pues definitivamente que salvar su pellejo a algún costo tenía. Y Henry Martínez ha afirmado desde principio del expediente que él fue quien convenció a su hermana de que entregara el cadáver y que entregara a su hijo Marlon. Es el tío de Marlon. Es el tío de Marlon, de hecho. Se recuerda que la noche de este miércoles el Ministerio Público presentó acusación formal contra Marlon y Marlin Martínez por el asesinato de la menor con cinco meses de embarazo y solicita una condena de 30 y 20 años de prisión respectivamente. Están acusados de asesinato, complicidad y sustracción de menores.